Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las ofertas supermercados Lidl, ya hemos visto pues algunas ofertas que tenemos para esta semana y a partir del 19 pues tenemos formato XXL y están los 6 kilos de patata a 3,99€, me parece un precio estupendo a 67 céntimos, ya os he comentado que las patatas últimamente están muy caras, así que el lunes 19 pues 67 céntimos el kilo de patata, la bolsa de 6 a casi 4€, manzana roja nos costaría 2 kilos 1,99€, panecillo integral 9 unidades 1€, barra de pueblo 460 gramos 1,29€ y la pechuga de pollo fileteada al ajillo estaría aproximadamente los 750 gramos a 5,79€, las 18 unidades de la longaniza blanca de cerdo 2,69€ y las varitas de pescado estarían un 16% más barato a 4,49€, las delicias del mar, pack de 2 unidades nos costaría 2,29€ y seguimos con el formato ahorro y ya recordamos la aplicación de Lidl Plus activar los cupones, mini mozzarella 150 gramos 1,25€, el queso fresco 300 gramos 89 céntimos, el queso fresco otros 300, 1,15€ también de la marca Milbona, yogur estilo griego Milbona al kilo 2,05€ y el jamón cocido en formato XXL 2,99€ son 300 gramos, nosilla ahorro XXL original y la de chocolate check 850 gramos 4,99€, barquillos XXL 2,49€, el sándwich biscuit 1,29€ y medio kilo 5,75€ el chocolate extra fino, helado de chocolate crocante 8 unidades 2,49€ de la marca fresona un 20% rebajado, las judías verdes planas kilo y medio pues 1,49€ y tenemos el mix de frutos secos un 33% rebajado a 4,49€ los 500 gramos, tortillas chips 375 gramos 1,29€, anacardos medio kilo 5,49€ y el pimiento del piquillo galón estaría 750 gramos a casi 4€, de la marca Pascual el bifrutas tropical 9 unidades 2,99€ son 45 céntimos menos, de la marca W5 tenemos los guantes de látex 100 unidades a 5,49€ en BDA 7, salva slips 80 unidades 1,89€, el papel para horno 35 unidades 1,79€, cepillo dental dental Luz 3 unidades 1,99€ y ya terminamos con snacks de carne para perros 79 céntimos 240 gramos y el estropajo de colores para vajilla 30 unidades a 1,99€ saldría a 0,07 céntimos la unidad y estas son las ofertas que tenemos en la sección de alimentación recordad que en el canal principal vemos las ofertas de bazar no os olvidéis si queréis suscribiros o dar al like y nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima chau